Estas latas que le ponen a los recién cazados Hacemos los hoyos Pones como en un mecate Y vuelves a hacer otra linea Así como de 2, 3 ¡Listo! ¡Listo! ¡Buenos días! Bienvenidos a ustedes Mis señores y ¿Cómo se encuentran? Yo estoy a punto De primero a punto de llorar Porque vean este clima Está súper nublado Parece que son Las casi 7 de la noche Y no es así de tenor Lleva toda la mañana Así de triste El día Pero Lo que estoy a punto de hacer Es ponernos a trabajar En Un No sé cómo se llama esto Pero o sea Estas latas Que le ponen a los recién cazados Atrás De Sus Coches Resulta que cuando Una prima se casó Hace 10 Sí Como 12 años Yo creo No Como 14 años Se casó Así No 13 13 14 años Se casó Le hice Esta cosita Que les estoy contando Que es Para que se lo pongan atrás Y vaya ahí haciendo ruido No sé si todavía se usa En el pasado se usaba muchísimo ¿No? Yo la verdad es que Para empezar Creo que muy poca gente Se casa como en la iglesia Y después De ahí se va al salón Normalmente lo que hace la gente Es de que Consigue un salón Que tenga una iglesia Entonces ya no hace esto De ir con el coche Por la ciudad Pasando Hasta que llegues A tu salón Pero Cuando se casó mi prima Sí Se casó en la iglesia Y después nos fuimos al salón No sé cómo pasó Creo que yo Así Comé la iniciativa Y lo hice Porque El coche En el que se fue Fue el coche de mi papá Entonces como que Como te toca Estar como parte de la boda Tu labor Es adornar el coche Entonces mi papá Fue como una florería Que le pusieran moñitos Que le pusieran un flor Un camarón de flor Atrás Y toda la cosa ¿No? Y como parte De esta labor Yo le dije a mi papá Que quería hacer Esto de las latas Eso fue ser Un chorro ¿No? Ahora Se va a casar Su hermana Y me dijo Mi tía Que cómo se hacía Esto de las latas Que porque Según recordaban Yo se las hice A mi prima Que no sé qué Le dije No te preocupes Consígueme las latas Y yo hago Como que todo este Este show Que la verdad No es tan difícil En su momento Lo único que hice fue Literal Poner las latas así Les puse aquí Un hilito Que es súper fácil Nada más hay que hacerle un hoyo Yo con Un clavo Así que un taladro Necesitamos Un clavo Pum 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 Hacemos los hoyos Y los pones como en un mecate ¿No? Entonces la idea es que vayan como que Por ejemplo así Después otra acá Después otra acá Y vuelves a hacer otra línea Así como de dos Tres Que vayan ahí Entonces esto hace un ruido ¿Sabes? Que no se imaginan O sea cuando Se casó mi prima Nosotros íbamos atrás de ella Literal Salían chispas Chispas de cuando Iban pegando Esta vez Lo que voy a hacer Es pintarlas de blanco Yo pensaba pintarlas de blanco Por dentro y por fuera Pero estoy viendo que hay varias Que ya están pintadas por dentro Entonces Eso va a ser una gran noticia Porque vean Aquí nada me faltarían Estas dos de adentro Esta 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 Y esto O sea creo que la mitad Ya están pintadas por dentro Entonces está buenísimo eso Lo que sí tengo que hacer Que es lo que voy a empezar a hacer hoy O sea hoy no lo voy a acabar Pero voy a empezar a hacerlo Es lijarlas Porque yo creo Que la pintura No va a agarrar Si lo pinto directo en esto Como Bueno también no se están listas Vamos a ver Voy a hacer una prueba O sea una pequeña Ay empucheto en el dedo Lo vamos a dejar secar ahí Y lo alberreto regresamos A ver Si si se secó Y si no se cae Porque o sea Mi miedo es de que Obviamente cuando empiece A andar el coche La pintura va a valer O sea en el momento En el que el coche arranque Olvídense O sea la pintura Se va Pero mínimo para Supongo que se van a tomar fotos O algo así Que las ponga atrás Y que se vean blancas Que no se vean así Horribles Y aparte vean aquí Como cachos de etiqueta Amarillas por dentro Sino que todas se vean igual Blancas por afuera Entonces la idea Es nada más para transportarlas De aquí A donde va a ser la boda No vayan a llegar todas O sea Descarapeladas O que la pintura se bote Muy fácil Por lo visto Creo que si agarró Es que no están Totalmente lisas Si están un poquito Ásperas Pero vamos a ver Que tal Vamos a ver No Quedó perfecto Ups Bueno si lo rayamos Así con la uña Así se va Pero lo voy a pintar así ¿Para qué les dijo? O sea Como les digo Van a terminar Todas rayadas En cuanto toquen el suelo Vamos a curarnos Antes De que se me vaya la luz Lo que voy a hacer Voy a Agarrarlas con este palito Porque no me quiero manchar Todas las manos Entonces así volteadas De esta manera Las vamos a agarrar así La pinto así Todo lo que se tenga que pintar Y después las voy a clavar en el jardín Esperando que no llueva Y ahí las dejamos secar Porque si las pongo en un periódico Y pinto encima Se pega la pintura al periódico Y por ende se pega a la lata Entonces va a quedar como que la parte de abajo Con este Como que cachito de periódico Después quitársele así Más fácil con los palitos Y así se quedan Para vidas Así es que ¡Ay! ¡Qué diferencia! Ya arreglar un poquito aquí Siempre que entramos aquí Es un problema Y necesitamos un martillo Y un clavo Vean Con este clavito Lo siguiente Ponemos esto aquí A ver si sale Ahí está Más que suficiente Un hoyito Y Vamos a darle a todos ¡Listo! Ahora sí Vamos a darle a la pintura ¿Dónde está el aire? Para acá Entonces tenemos que pintar así ya Que no queremos que nos den Toda la pintura en la cara ¡Uf! ¡Listo! ¡Listo! ¡Tenemos la primera capa! Terminé yendo por los lentes Y por la cosa esta Estaban ardiendo los ojos De la pintura que me estaba llegando Safety first A lo mejor sí es una exageración Pero Más vale Si ya lo tenemos Pues hay que usarlo ¿No? Vamos a dejarlas aquí Un ratito secar Y En unos minutos Saldré A darles una segunda mano Se seca súper rápido O sea La verdad es que no No tarda tanto en secar Vamos a ver Esta ya es casi está seca Mira ya no me deja nada Pero de todas formas Las voy a dejar ahí un poquito reposar Así que voy a dar unas dos o tres manitas A ver qué tal quedan Pues ya tenemos Ya pasó un ratito Yo creo que ya están secas Les voy a dar una segunda manopla Para que queden más blancas Porque si hubo unos cachos Que no quedaron 100% blancos Si no quedaron Un poquito opacos Pero yo creo que Esperemos que con esta Con esta ya quede bien Nos vamos a dar una tercera De todas formas No hay Pronóstico de que vaya a llover Entonces las podría dejar Toda la noche ahí Pero aún así No quiero Porque qué tal Que si llueve Y olvídense Ya estuvo del tedianos Se me hace que si iba a necesitar Una tercera manita Ay Porque cometí Un grandísimo error No pensé Que ya estaban limpias Todas las Eh Latas Error Debí de haberles pasado Como con Tiner Alcohol O algo Poderles pasar rápido Para quitarles la grasa Porque hay una Creo que es esta A ver si no me mancho Ah Sí Es que no se va Ah miren aquí Si llegan a ver Esos puntitos de ahí Le paso la pintura Y lo que pasa Es que Literal Como si le echara la gota Y se abriera O sea No se pinta ahí Hay que tener Pegamento Grasa O algo así Que no está dejando Que la pintura Se siente ahí Mi teoría Es que A lo mejor Si le hago varias capas Como que la misma pintura Va haciendo que se cierre O sea Como que La primera capa Lo puso como alrededor La siguiente capa Se va a pegar A la capa anterior Y a la capa anterior Y la capa anterior Hasta que se cierre el hoyito Esperemos que en la siguiente capa Se pueda cerrar Mientras voy a cenar En lo que se seca Pero se van viendo Bastante bien ¿Qué se te ofrece mi quita? No puede salir Porque le vas a pegar a mis latas Ni te lo puedo aventar Ay los dedos Ya se ve Es que de Ultra Llenísimo Con mi Mi camina acá Métate Y veras ¿Qué me hacerás contigo? Me eché Un este Un platillo ahí Oriental Que ya les he enseñado Este que es como Pensalada tibia Pero que no es tibia Ya saben que lo hemos comentado En el pasado Ese nos echamos Y ahora si es momento Ahora es el último 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 Pasaditas las latas Lo que si Es que No se Que hacer con ellas Porque Número uno Todavía no tengo El listón con que las voy a amarrar Ese lo tengo que comprar todavía Estoy viendo el hoyo demasiado pequeño Y si no pasa por ahí Va a ser un problema Pero este Tengo que comprar Como No es listón Es más bien como un Como un mecate Es como este hilo blanco gordo Que lo usan como para empaquetar cosas Es el que quiero usar Entonces No lo tengo todavía Y Creo que tampoco es tan buena idea Armarlo de una vez Porque Las latas van a chocar entre ellas Y se van a despintar Creo que lo mejor sería Así como están Ponerlas en algún lugar Sin que se choquen O sea En alguna repisita Entonces Pues vamos a ver Que sucede Mientras tanto Vamos a darle Esa última Última Pasadita La pintura va a valer Queso Les juro A la primerita Que toque el suelo Del tallano Ahorita Sin querer poniéndolo en los palitos Como dos o tres veces Lo rayé por un lado O sea Que en lugar no le atinaba Y le pegaba así como al lado exterior Se le iba la pintura Completo del tallano Así completita Nada más con un rozón De un palito de madera O sea Por eso le digo Que no las quiero armar todavía Porque si las armo Y las junto Se desbate la pintura Instantáneamente Del tallanos Me voy a arriesgar Yo creo A Este A dejarlas aquí No creo que llueva Está bastante despejado Digo Hay unas cuantas nubes El clima dice que está Cloudy Hasta Las 10 de la mañana A las 2 sale el sol Y a las 6 de la tarde Hay 30% De lluvia O sea que No creo que llueva Las voy a dejar ahí Para que se sequen bien Y de verdad Estoy nervioso De que el litera Con el palito Se la haya quitado Quiero pensar Que todavía puede Que estén medio frescas Que yo las puedo tocar Y se sientan secas A la mejor Todavía no se ha curado La pintura De todas formas Tal vez las debí de haber lijado No lo sé Pero tal vez Necesitaba un poquito más De porosidad De donde agarrarse la pintura De todas formas No creo Que aún así Haya evitado Cuando boten ahí Por todos lados Este No se escarapelen No se les bote la pintura El chiste es nada más Que los novios Las vean Se vean blancas Y no se vean Color plata ¿Sabes? O sea que El mínimo se vean Como de otro colorcito Es van a estar tan emocionados Que si ni siquiera Van a dar cuenta Que así es Se espintaron Y ya Pero bueno Ahí se van a quedar Toda la noche Y cuando se acerque El evento Ahora sí Las amarramos Yo creo que Ese mero día Las vamos a amarrar Para que ya queden Así literal Las vamos a agarrar Las llevamos Las amarramos Al coche Y vámonos La otra Es que también La lata de pintura Decía que para superficies nuevas Usarás el primer No se puede Que yo creo que es el de la marca De la misma pintura Y después ya pintarás Según yo No se lo experto en pintura Pero el primer Yo creo que va a ser una superficie En la que se puede ir Más fácil la pintura Sin que se escarapelen Pero como les digo La meta es la meta Es que Las de estas latas Van a valer cake En el momento Que el coche avance Entonces nada más Es para el show Del día Pero bueno Hasta aquí Vamos a ver el video de hoy Mañana Veremos si ya se secaron Si sobrevivieron A la noche Porque está húmedo Como que la mitad Está bastante húmedo Entonces Espero que esa brisa De la mañana No haga que se me mojen Las latas Pongan changuitos Vamos a arriesgarlo Pero bueno Ahí abajo están las redes sociales El día de hoy No sabéis Para estar un día más aquí Por la cual Encontrarme el video En el siguiente anterior Y estoy haciendo las dos Mañana En donde vas a vivir En donde vas a ver En donde vas a ver Los vlogs Suéte rey Descansen Bye Muy 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 sencillo Agarran Le ponen aquí Upload Ya quizás Image o video El video Es un poquito más complicado Pero En las imágenes Le pican aquí Y aquí arrastran Lo que van a subir Tienen que estar seguros Que su foto Está en buena calidad O sea que es una foto grande No va a ser con eso Ahí está